y ya volvemos y para que vean que no les mentimos vean esta cabañita que nos regaló doña carmen en el segundo local está preciosa y la verdad gracias de todo corazón porque no sólo ella todas nos consintieron hasta me sentí como querido en casa y muchas gracias de verdad la gente es muy amable y como decíamos lo más impresionante es que todo esto está hecho a mano y realmente y recolectado por ellas mismas entonces es invaluable la verdad esto y bueno vamos a pasar a la siguiente nota que te parece me parece perfecto sabes de qué va a tratar de algo que nos gusta y que me gustó nos vamos a encontrar en el restaurante posada masa mitla así que no se despeguen nos encontramos aquí en posada masa mitla en un restaurante que tiene muchísima historia y en mucho gusto fernando es igualmente bueno quisiéramos empezar preguntándote un poco sobre la historia de este restaurante mira este restaurante fue uno de los primeros que fueron en masa mitla fundados sí más o menos tiene aproximadamente como 70 años funcionando anteriormente era un hotel posteriormente ya nada más quedó como restaurante muy bien más bien cómo fue que surgió esta idea de posada restaurante en la familia mira este negocio inició por parte de los abuelos de los dueños posteriormente se lo pasaron a su hija y finalmente quedó de herencia a una nieta tienen aquí algunos platillos estrella que nos puedan recomendar el restaurante sí mira están las pacholas el bote que es la comida típica del municipio al igual que el chamorro es una de las comidas que se prepara y es lo más vendido aquí en el negocio quisiera preguntarte de las pacholas cómo es que surge esta comida aquí cómo es que tiene esa característica caracterización perdón de que está bueno aquí en este restaurante mira las pacholas es un platillo tiene muchos años de elaboración de hecho se ha sido la tradición de la familia y son están preparadas a base de carne de res y de cerdo este molida y lleva condimentos este y la sacan en el metate ese es uno de los factores que le dan el sabor característico de las pacholas aquí en qué consiste el platillo del bote mira el bote es un caldo que se prepara con carne de res cerdo y pollo verduras lo sazonan con pulque eso es lo que es el bote muy bien a lo largo de que el restaurante se ven algunas fotografías de lo que es como de la época de hace años aquí de mazamitla nos podrías platicar un poquito más sobre estas fotografías claro que si mira las autoridades que se encuentran aquí y son principalmente la banda de guerra que hubo en mazamitla y esta banda de guerra fue fundada por el señor pura santán estamos hablando aproximadamente como de unos 80 años pues serán las otras fotos que hay son de la parte aquí del centro del municipio que viene siendo el templo viejo el templo actual pues tiene un tema es un templo que tiene aproximadamente como 70 años que se que se hizo aquí el restaurante ha sufrido alguna modificación ya sea por los años una reconstrucción o está tal cual como hace años mira este se hizo una pequeña adecuación en la área del comedor si anteriormente era muy diferente si este por cuestiones de sucesiones y eso se dividió la propiedad entonces fue por lo que se le tuvo que hacer unas adecuaciones nos podrías platicar más o menos cómo era pues la posada en un principio en sus primeros años de función claro que sí mira la parte que está aquí atrás este era lo que era el área de comedores junto con esta parte ese arco era parte del comedor y la cocina se encontraba al fondo esta parte de acá donde están estos comedores eran habitaciones y por este pasillo de la parte de atrás eran las escaleras en la parte de arriba y por ahí atrás había también un patio en el cual estaban los baños que eran los que daban servicio al restaurante los platillos ya son tal cual como se empezó aquí la posada o se fueron modificando conforme fue pasando las generaciones no continúa siendo la misma resta algo que caracteriza a la receta familiar de aquí con los demás restaurantes bueno más que nada en la forma de la elaboración si es una de las cosas por ejemplo que es una receta de la cuestión de los chilaquiles ha sido por años y creo que aquí alrededor nadie ha tenido esa forma de peculiar de hacerlos como se hacen aquí podrías este platicarnos más así como acerca de cómo fue ese cambio radical de lo de pueblo mágico que que fue lo que lo beneficia a ustedes mira este anteriormente aquí el restaurante como te comentaba es una casa vieja tiene muchos años por raíz de que se nombró por lo meco este hubo mayor este difusión del del municipio entonces aquí en el negocio ha venido gente de casa mayor parte de la república sigue lo que ha cambiado como cuáles turistas han tenido así como de otras partes o de otros estados que les han visitado mira aquí año gente de cancún de monterrey de sinaloa de chihuahua de baja california y de tamaulipas muy bien pues nada más pedirte si les puedes hacer la invitación a los televidentes de que visiten aquí tanto la posada como más amitla claro que sí cuando gusten venir están son bienvenidos aquí a más amitla el restaurante posada más amitla los espera con los manos con los brazos abiertos muchísimas gracias fernando muchas gracias a fer villalón quien no dice este reportaje y también al señor fernando por permitirnos por permitirnos grabar en su local y también a conseguernos esa entrevista no y bueno que te pareció porque yo tengo un vídeo de aquí de esguin barajas comiendo por primera vez las pacholas y su reacción no sé si la producción me lo pueda poner aquí o donde sea pero quiero que vean su reacción al comer las pacholas así que tú cuéntame qué te pareció es las pacholas deliciosa realmente hablo de la nota no es pues igual excelente no conocer un poquito más de este lugar que realmente nos han comentado muchos lugares aquí mismo es uno de los más viejos y pues de los más buenos de hecho querido porque la misma gente de más amitla dice no pues vayan acá vayan a este local vayan a posada más amitla que tiene uno de los platillos más deliciosos no si retomando las pacholas recomendadísimos nada y bueno como que ya está empezando a ser como un poquito de calor así que vamos a las notas del clima con brandon espinoza pues muchas gracias edwin y humberto y bueno bienvenidos a esta sección del clima es en esta ocasión el mazamitla así que bueno chequemos ah caray pues parece ser que no tenemos clima así que bueno mandamos a corte muchas gracias vamos con los comerciales